Buenas noches amigos. En esta época de tanta incertidumbre es fundamental que todos nos aboquemos a ahorrar. Y tenemos oportunidades de ahorrar en nuestras compras del supermercado, tenemos oportunidades de ahorrar en nuestras salidas y nosotras las mujeres tenemos muchas oportunidades de ahorro en nuestras visitas al salón para el cabello, manicure y pedicure. Hoy les voy a dar un consejo a tanto mujeres y hombres para que mantengan los pies mejor cuidados y prolonguen sobre todo las mujeres esas visitas al salón. Son dos consejos. Este consejo, el primero, es muy conocido por las mujeres que pasan los 40 años porque el salón antes esto era lo que utilizaba. Y son las famosas lijas de agua. Estas son de las máquinas. Las venden en cualquier ferretería. Son súper económicas y duran muchísimo. Ustedes tienen estas lijas en su baño y de vez en cuando se guayan los pies como se dice. Y todas las noches es importante que, miren, este es el aceite de coco, ya yo me puse en el cuerpo entero, me faltan los pies. Ahora yo tomo mis pies, le pongo aceite, me doy unos ricos masajes. Si tienen pareja le pueden dar masaje con aceite a su pareja y después le piden que se lo hagan a ustedes. Y con el aceite puesto se ponen medias y duermen con medias. Ustedes verán que esos pies al otro día amanecen mucho más suaves y no hay necesidad de ir con tanta frecuencia al salón porque los pies van a estar menos resecos y con menos callosidad. Espero que este consejo les ayude. Yo, mírenme la cara, estoy molida. La playa me súper agotó. Y hablamos mañana. Que tengan una feliz noche. Bye bye.